Gracias, señor presidente. Solicito al Poder Ejecutivo que se realicen las tareas necesarias en los parajes de la Quebrada del Toro. Nuestros vecinos han sufrido las inclemencias del clima y es la gente que históricamente ha sido dejada de lado. Es nuestro deber trabajar por ello, ya que es una situación urgente. Pero insisto nuevamente, al Ejecutivo se deben tomar medidas necesarias. Nuestra gente realmente la está pasando mal. Es necesario que se realicen acciones, no solo actualmente. Se prevean distintos tipos de acciones, teniendo en cuenta los aludes, las grandes lluvias que se producen en este tiempo, pero también es necesario tener en cuenta reaccionaciones futuras para evitar en un futuro todos estos tipos de consecuencias que arrastran tantas situaciones climáticas que nos están afectando en la Quebrada del Toro. Por eso insisto en este proyecto de declaración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.